perfecto como estuvo ese fin de semana nos vimos un ratico el sábado pensé que te ibas a quedar y que me ibas a invitar a cenar pero pero me quedé con las ganas y tenía una cena por eso salía las 8 y la gente no entenderá pero no importa estuvimos nos vimos en los mismos pensados tuvimos el sábado en la presentación del libro de madre alejandra rekena y ella se tuvo que bueno rita hoy tienes un tema bien interesante que brindarnos a todos cosa que me contenta mucho como siempre tú tienes unos temas muy 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 interesantes y hoy vamos a hablar un poco acerca de la preocupación las preocupaciones que tenemos los ciudadanos en el mundo las personas las comunes las preocupaciones más comunes y además sé que tiene sobre todo herramientas para ver cómo corregimos así que todo suyo fíjate voy a empezar por decirte que hay un psicólogo holandés que es de apellido que el jo que tiene 30 años serio investigando el impacto de la preocupación en los seres humanos en nuestra salud en nuestra capacidad de crecimiento en nuestro desarrollo imagínate lo impactante que es eso no y fíjate que si nosotros entendemos que preocuparnos significa prepararnos para ocuparnos y tener a tomar acciones sobre algo pero lo que nos está sucediendo es que nos permanece quedamos como en ese estado de pensar y pensar y preocuparnos por el futuro y preocuparnos por el pasado sin vivir en la y el ahora que es lo único que tenemos control y empezamos a darle a la mente una cantidad de información de la cual ella tiene que procesar pero a su vez sergio ella lo va a somatizar nosotros le estamos y te voy a poner este ejemplo si tú acabas de agarrar un contrato de tres veces muy bueno el contrato tres meses lo firmas y después que los firmas empiezan esto va a durar tres meses nada más que voy a hacer en el cuarto mes o sea que voy a hacer si yo no tengo estos ingresos y si a mí no me renuevan este contrato a lo mejor te lo renuevan a lo mejor no ha terminado el tercer mes ya tienes otro pero ese desgaste emocional ese desgaste de tu mente esa esa somatización de una situación que no ha pasado y que muchas veces no pasa este estudio dice que el 90 por ciento de nuestras preocupaciones nunca suceden entonces pero el desgaste emocional el desgaste en nuestra salud es increíble entonces bueno como dice que vas a comenzar un poco en esto pero va a estar cada día su propio afán eso es correcto esto eso es correctísimo no nos adelantemos a lo que no ha sucedido mira serio el hoy nuestro esto que tú y yo estamos haciendo en este momento y la responsabilidad que tenemos en este momento de lograr de dar esta información mañana es pasado ya eso ya no lo podemos ni modificar ni lo que yo dije ni lo que tú dijiste eso está ahí entonces vamos a tratar de controlar lo que podamos controlar y si la preocupación no está mal porque preocuparte es anticiparte a algo que tú quieres tomar control y corregir entonces dentro de este estudio hay cinco preocupaciones que siempre salían de primera para todos los seres humanos la primera serio es la preocupación por el trabajo es decir por conseguir trabajo por mantener el trabajo por estar en un trabajo que no nos gusta por si no nos van a despedir de ese trabajo y esa es toda esa sensación alrededor de cualquier trabajo que usted haga sea independiente sea para trabajar por una compañía sea que usted es emprendedor sea lo que sea es la preocupación que más nos angustia todos los días que podemos hacer para que esto no se convierte en un desgaste serio pero varias cosas si usted lo contrataron así usted no esté seguro si lo hace bien o tiene que aprender es porque algo de bueno tenía en el momento que le dijeron esta posición es para tanto entonces lo mejor para ocuparte si es que quieres conservar el trabajo estar todos los días comprometido dar la milla extra si tienes que aprender aprende lo con calidad si tienes que dar un poquito más de tu servicio para que la gente entienda el valor de tu propuesta hazlo toma acción pero estar como él a la defensiva serio pensando lo voy a perder qué pasará ir a durar este el compañero de trabajo este se la comió y yo no participe nada de eso te va a ayudar a mejorar la situación que tienes hoy y la que quieres conservar entonces vas a ver que a lo largo de estas cinco cosas que el estudio dice que es lo que compartimos de preocupación todos los seres humanos vas a ver que la situación siempre termina la responsabilidad en cada uno de nosotros la segunda sergio es la preocupación por el dinero todos los seres humanos por encima de la salud el dinero todo el tiempo estamos preocupando el dinero es lo que hace que trancemos una cantidad de cosas donde vivimos que vestimos que comemos etcétera y fíjate que está en todos los niveles porque el que tiene mucho no lo quiere perder el que tiene mucho quiere saber cómo genera más dinero y cómo ese dinero le da la calidad de vida que tiene en el momento el estatus que tiene en el momento y los que no tienen tanto dinero pues viven pensando wow o sea como él llega a final del mes esto no me alcanza los salarios no aumentan a la velocidad que aumenta todo lo que los bienes que nosotros tenemos entonces la solución para eso es decir que hay dos opciones o aumenta tus ingresos y finalmente pero muchas veces con esta sensación que tenemos de pertenecer de ser algo de mantener un estatus cuando nosotros realmente nos sinceramos estamos gastando más de la cuenta y porque bueno porque nosotros queremos ir a ese concierto o sea yo yo me asombré están ahorita los conciertos otra vez a millones de las entradas en el pecho pero por favor no de eso hasta 8 mil dólares entonces tú dices hasta 8 mil dólares eso te iba a decir pero pero se están acabando entonces fíjate tú tú dices wow tú vas a los casinos y todos están reventados verdad entonces hay un problema de gestionar ese recurso para que en vez de estar en tu preocupación esté en la ocupación de tu sincerar de verdad que yo puedo ir a tres conciertos anuales puedo pagar mil dólares para ir a ver a los migueles una cantidad de cosas que tú tienes que sincerar y lo otro es cuánto crees realmente que tú puedes producir y eso está asociado un poco a lo que nosotros valoramos de nuestros servicios muchas veces tú dices bueno déjame casarme con este por 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 lo que me está ofreciendo porque más vale pájaro humano que sin volando no y ahí empieza a tu propia devaluación porque tú dices wow yo creo que yo puedo todo valer más pero si tú no te lo crees no te lo va a querer que te contrata ni por trabajo ni por tu servicio ni por el producto que tú vendas entonces la relación con el dinero es una responsabilidad de cada uno de nosotros la manera en como lo gestionamos para que salga de la preocupación a una ocupación de tengo que producir más tengo que reducir mi gasto tengo que hacer un fondo de ahorro para cualquier imprevisto etcétera etcétera la tercera sergio es la salud no nos preocupamos muchísimo por nuestra salud este tiempo que vivimos del cobit cualquier salud que queremos de alguna mi agua o fulanito se murió de un infarto empieza nuestra cabeza a preocuparse y decir pero pero él se sentía mal antes pero él pero que comía él y básicamente cuando vamos a la parte de cómo evitamos esa preocupación a dónde terminamos a que nosotros somos responsables de cuidar este cuerpito que dios nos dio a cuidar nuestra salud que nos metemos en la boca por ejemplo yo aquí tengo que confesar que yo ayer patié la mesa con mi control de salud porque la señora pati me mandó esos postres extraordinarios y sé que me mandaron uno porque tú no lo querías ver porque te lo iba a comer este divino y bueno una vez que te salgas una vez y pati te mandó un postre vale la pena pero tenemos que tener control de nuestra salud y como tenemos control de la salud bueno que estamos comiendo y que estamos haciendo en materia de mejorar la condición que tenemos en el momento cualquiera que ésta sea ahora pasarse la vida preocupándose por ejemplo porque tú vas a tener un problema respiratorio pero no deja de cigarrillo es un poco contradictorio y esa preocupación hasta ahí porque tú eres el que te estás metiendo en el cuerpo todo aquello que te está haciendo daño verdad y en ese momento no hay otra persona que pueda ocuparse de solucionar ese problema que seas tú mismo la número cuarta es sergio la importancia y la preocupación que nos da así que dicen los demás no preocupa lo que dice mira qué eso es correcto pero tú tú te imaginas eso como nosotros nos vamos a desgastar mentalmente y emocionalmente por lo que dicen los demás pero tiene un impacto en nuestra vida que comentan que dicen qué opinan de nosotros cómo nos ven si nos están percibiendo exitosos si nos están percibiendo de equis manera y cuál es la solución para eso sergio no no lo puedo decir lo que es una mala palabra pero eso es correcto o sea como tú le vas a dar el poder de tu salud mental emocional y física a las personas que no tienen nada que ver en tu vida inclusive hay familiares y amistades que son duros con nosotros y que muchas veces sueltan comentarios que nos afectan si es familiar si es de un amigo que tú quieres mucho de pura la filtra la toma en cuenta pero que eso no vaya a determinar lo que va a pasar de ti en el o sea tú no puedes pasar una semana pensando guau patricia o maría o antonio dijo que yo la verdad es que con esa actitud no voy para ninguna parte que por eso es que yo no pego una ese poder se lo viste a esa persona cuando se lo entregas a esa persona tú no te ocupas de modificar algunas conductas que no te están haciendo lograr lo que tú quieres entonces oído al tambor prestemos súper atención a quien le damos el poder porque hay inclusive familia tóxica que tú sabes todo el tiempo lo único que hacen es pararse a destacar lo poco inconveniente que tuviste para hacerlo así de grande entonces no vemos el poder a nadie de lo que nosotros sentimos pensamos o nos ocupamos este es un mundo que va a una velocidad tremenda como hemos dicho hay demasiadas cosas las que tenemos que prestarle atención para tomar responsabilidad y ocuparnos para nosotros desgastarnos en el que dirá y siempre la gente va a tener algo que decir sergio porque es más fácil criticar de forma destructiva que celebrar a los méritos y los logros de alguien porque eso genera en alguna gente de mente estrecha incomodidad sea si yo reconozco que tú eres una persona exitosa estoy como reconociendo que yo no lo soy eso en algunas mentes pequeñas esas mentes que hablan de nosotros y siempre dicen que es preferible que se hable de uno aunque sea malo porque por lo menos lo está reconociendo lo que hablen que hablen bien o hablen mal pero que hablen no sé no sé si eso es bueno pero porque a uno no le gusta que hablen mal de uno exacto claro pero fíjate también cuando hablan no es alguien que valga la pena uno desgastarse no y como yo digo para verdad es el tiempo y para justicia dios no aclares que oscurece tú dejas que el tiempo pase serio y todo todo de canta todo llega a un momento en que la gente se descubre mira yo lo he vivido y tú lo has vivido porque ya cuando uno tiene unos cuantos añitos o no yo lo he visto yo vivió situaciones laborales de negocios empresariales y siempre actuó de la misma manera dale tiempo a lo que necesita tiempo que la verdad se aclarece porque la justicia es divina entonces yo no me desgasto mira y si tengo enemigo y tengo gente que hablará mal pero allá ellos con lo que piensan y uno con lo que puede sentir con respecto a eso lo último la última quinta que él decía era que nos preocupamos mucho por el pasado y el pasado pasado está ya no hay control sobre eso y es que nos ponemos como melancólicos y no y nos vamos hacia lo que tú fuiste lo que poseíste si por ejemplo yo hubiera hecho esto a lo mejor hubiera comprado esa tienda cuando menos vendieron entonces ya no lo dejé pasar si hubiera hecho esto otro y así sucesivamente no nos ponemos melancólicos y hablábamos el otro día que eso nos pasa a los inmigrantes no nos quedamos como con un ancla en nuestros países en lo que teníamos en la casa en el carro de nuestros amigos en los restaurantes y eso se convierte en una preocupación porque ese esa melancolía por el pasado se convierte en un anhelo que si lo volviéramos a poder tener entonces hay una frase que dice no te afanes demasiado por un futuro que no sabes si va a llegar porque es incierto controla el aquí el ahora tienes algo enfrente que esa preocupación no te está dejando ver porque porque te estás viendo a los lados cuando tienes enfrente una oportunidad extraordinaria o una acción que tienes que hacer y serio yo decía ayer que cada vez que nuestra mente se llena de pensamientos asociados a preocupaciones ella se dedica a eso y deja de trabajar en innovar crear y ver oportunidades a veces tú conoces personas que dicen guau porque no se pena una todas las buenas cosas se la presentan a ella la llaman y la sociedad para ella o para él este él estaba en una mesa y resulta que estaban buscando un socio y él agarró la la cuestión no es necesariamente que suerte o algo es que si tu mente está despojada de todos esos pensamientos que te ocupan pero te preocupan no va a haber la oportunidad porque su mente está desgastada su mente no está innovando no está creando entonces vamos a dedicar nuestra energía nuestros pensamientos y nuestras capacidades a lo que estamos viviendo y como te dije al inicio esto que esta conversación que tú y yo estamos teniendo en este momento mañana es pasado pero tú vas a tener otro invitado y va a haber algo súper interesante que va a haber que aprender y que sintonizarse y que está relacionado con algo que yo tengo que tomar acción hoy entonces no nos desgastemos tengamos en cuenta que estas cinco cosas son algo que todas las podemos controlar nosotros a lo mejor habrá gente que dirá así es muy fácil decirlo pero si tú no tienes trabajo no tienes el dinero eso es verdad eso es que no 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 es que nos vamos a abrir la vida como que hay porque si no pasa nada claro son cinco preocupaciones cada una de ellas tiene que hay herramientas para trabajar en esas preocupaciones eso no significa que no te preocupes porque al final al final uno siempre se preocupa así por el trabajo por el dinero por la salud por supuesto a veces nos preocupamos por lo que dicen de uno y nos preocupamos también por supuesto o más que preocuparnos pensamos mucho en el pasado así que bueno las herramientas están allí en rica yo creo que lo importante es tomar esas herramientas usarlas para tener una vida mejor y más tranquila sobre todo eso es correcta fíjate que ahorita dice que es tanto lo que eso está ocasionando como esa esa tormenta en nuestra mente que tiene también un impacto en las enfermedades de moda sabes ansiedad depresión etcétera incluso el mismo estrés te lleva a otro tipo de enfermedades de la piel estaba leyendo ayer que fue el día del vitíligo y estaba leyendo que muchas de las personas que han sufrido del vitíligo en en su vida es causado precisamente por el estrés o sea por el estrés que ha tenido en algún momento en su vida algún momento o alguna circunstancia de su vida algunos de niños otros de adolescentes digamos ya como adultos así que efectivamente cuando uno se preocupa el estrés que lleva a incluso somatizar toda esa preocupación con enfermedades y fíjate cuando hablábamos de la primera que es la preocupación por el trabajo que en el caso de nuestros hijos está asociado con preocupación a los estudios que le dice uno a los hijos cuando salen mal generalmente tú le dices pero por qué saliste mal en el examen porque no te preparaste verdad ocúpate a tus asignaciones prepárate para el examen para que lo pases y deja de estar preocupando si vas a pasar o no vas a pasar si te vas a grabar o no te vas a grabar toma responsabilidad con lo que estás haciendo y de esa manera tú vas a ver que los resultados van a cambiar alguien decía por aquí que este que cuando tú estás claro no sólo se te presentan las oportunidades las creas las creas y eso es verdad las creas porque tu mente está trabajando en función de ocuparse de cambiar la situación en que estás ahorita y me encanta que hayas tocado el tema de las enfermedades de la piel de las enfermedades nerviosas que tienen un impacto en tu sistema digestivo en el partería en todo y todo eso es producto del estrés porque como te digo lo que no ha pasado no nos preocupen y te voy a decir yo estaba en una oportunidad en un taller de mindfulness con el libro y hay una dinámica de eso de qué es lo que nos tiene preocupados en ese momento mi hija estaba a punto de dar a luz pero mi mamá se puso muy malita mala madre yo llegué a pensar que yo iba a tener que viajar con mi mamá en sus últimos días no yo yo enterré a mi mamá oye esto enterré a mi mamá y además este pensé que iba a estar acompañando mi hija cuando dio a luz bueno déjame decirte que un año después de ese evento porque yo tuve que manifestar mis preocupaciones mi mamá se comunicaba con mi nieto por por face time y yo estuve en el parto de mi hija y mi mamá falleció bueno tú sabes hace dos años y esa actividad hace seis años sergio como yo me dejaste hasta el punto que yo me vi así como no puede ser que no esté allá y no esté aquí y la verdad que nada de eso pasó y yo me acuerdo que en ese taller eso eso una de las cosas que dijo el y muchas de las preocupaciones que tenemos nunca suceden ahora cuando nos ponemos en la tarima en vez de ser los protagonistas nos bajamos y nos ponemos de espectadores sergio ahí es cuando se nos complica esto y estas preocupaciones se convierten en una bola tan grande que nos empezamos a somatizar en enfermedades no somos espectadores de nuestra vida somos los protagonistas entonces si somos los protagonistas tenemos que escribir el libreto y hacerlo tal cual lo escribimos entonces otra de las recomendaciones que él al final dice establece un tiempo para tus preocupaciones o sea él dice vamos a suponer terminamos el programa de sergio novelli a las 9 00 yo me voy a sentar con una libreta y voy a decir que me está preocupando oye tengo que generar más ingresos bueno mira este tengo un dolorcito ahí a nivel del esófago me lo voy a ir a ver secarse y en esos minutos puede ser 15 a 20 minutos dice él tú te dedicas a vaciar las preocupaciones pero sumado a vaciar la demanda colocando acción por ejemplo tengo tres meses diciendo tengo que renovar el pasaporte bueno cuando lo va a renovar cuando ya tengas el boleto mano entonces ya eso es una preocupación no tengo será que me llega ya yo pagué el pasaje no escribe y diga tengo que tomar esta acción porque renovar mi pasaje perdón mi pasaporte toma cuatro meses entonces me encantó ese ejercicio porque es una manera de vaciar tú le dices a la mente déjame vaciar esto aquí ok si tengo todos los días aparece como número uno mejora mi ingreso mejora mi ingreso y no hay ninguna acción con la acción que has hecho no te han resultado entonces siempre queremos ganar más plata pero bueno eso también como dice un motivador y estrategia de venta cardone aquí él dice porque te preocupas por lo que debes o lo que te hace falta y no te ocupas de la cantidad de dinero que hay allá afuera de lo cual tú puedes morder algo de esa torta me entiendes entonces es como el maíz el que tenemos a bueno vamos a lamentar a preocuparnos y hay gente que se siente muy cómoda serio con el traje de víctima porque cuando tú eres víctima definitivamente sientes que no es culpa tuya pero creanme todo lo que hoy hablamos es responsabilidad de una sola persona y esa vez cada uno de nosotros y si nosotros nos hacemos responsables de eso para que van a cambiar muchas cosas créanme que van a cambiar muchas cosas porque no lo dice rita lo dice en los estudios lo dice la gente exitosa tú ves cualquier tuvimos nosotros la oportunidad de estar avisado compartiendo con maría alejandra requina y que fue en conclusión lo que ella dijo ella eligió ser feliz es una cuestión de elección entonces no importa cómo la vida te está moldeando tú decides qué hacer en un momento dado y tienes la elección tú tienes la elección de optimizar entre este ser de sentir rabia andar deprimido o supercarlo sacar el aprendizaje y seguir que tengo que aprender de aquí entonces no nos preocupemos vamos a ocuparnos la preocupación es sólo el estado anterior de una acción que nos va a cambiar la situación que no está mal como dices tú porque si no me preocupo no caigo en cuenta que tengo que tomar acciones en algo y no nos vamos muy lejos porque el futuro es incierto y el control está aquí así es rita voy a recordar las cinco grandes preocupaciones y les voy a recordar en lo que pudiéramos hacer la recomendación que nos da rita del día de hoy las grandes preocupaciones son precisamente el trabajo nos preocupamos por el dinero por la salud por lo que dicen los demás de uno y nos preocupamos por el pasado entonces qué hacer pues la recomendación de ahorita hoy que me encanta porque creo que es como muy práctica muy aplicable sobre todo es colocar al lado de cada una de estas de estos puntos bueno que me preocupa del trabajo y cuál es la acción que va a tomar con respecto a ello que me preocupa del dinero me voy a colocar al lado la acción que va a tomar con respecto a esto con la salud del cual con lo que con los otros puntos así que bueno gracias rita de verdad son herramientas y me encantan los mensajes que están poniendo este de muy positivos y algunos cuando la persona dice es que no veo la oportunidad o la tengo y no sé cómo accionar miren créeme cuando nuestra mente está en paz y está en descanso nosotros tenemos habilidades extraordinarias porque el cuerpo es perfecto todo funciona de maravilla pero si no acuérdense que nosotros pasamos con el mayor tiempo de nuestras 24 horas nosotros con nosotros mismos es decir el diálogo más importante es el que nosotros tenemos convénzanse que cada uno de nosotros tenemos las habilidades de ocuparme y solucionar los retos más grandes que la vida nos pone lo tenemos que creerlo tenemos que juntarnos con gente que aumente esa 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 energía esa velocidad ese convencimiento porque no somos perfectos tenemos down y cuando tenemos down y nos sentimos pues nos tomamos el café con serio nobel y con quien sea y salimos adelante pero en nuestro entorno hay personas sergio que definitivamente nos rescatan nos dicen mira esto lo estás haciendo yo en estos días me tomé un café con mil piñate que es un coach extraordinario de maestro te lo voy a recomendar porque cuando quieras lo puedes invitar a tu programa y muchas veces uno se como se descalibra algo así que sientes como que no te da ya la energía no no siéntate con alguien hace inventario de las cosas positivas que tienen y de las capacidades extraordinarias y de las bendiciones que cada uno de nosotros tenemos créeme sergio que vas a agarrar tu volante y vuelves a conducir y te enfocas en lo que tienes que enfocarte que es lograr tu paz tu felicidad tu tranquilidad y sobre todo la abundancia y la prosperidad que ya eso está decretado por acá buenísimo rita gracias de verdad gracias por aquí te consultan que como que si las consultas personales bueno contáctenla directamente a través de arroba escudo consulting que es la cuenta de instalan que manejar rita y luis su esposo arroba escudo consulting gracias vista de verdad como siempre maravilloso gracias a mí yo soy un feliz semana recomendaciones hoy maravilloso tema pues tocado para el día de hoy me encanta porque creo que además se ha generado bastante comentarios por aquí tanto aquí como aquí estoy leyendo algunos de ellos y bueno mucho sobre todo te felicitan por por el tema y además te agradecen por por la manera de expresar beso gigante mi querida gracias el inicio de semana